...limpio, así que invito a que recojan esta basura y la depositen en los basureros. Vamos a ver desde abajo. Siguiendo con los números. Vamos, sigamos con los números. Yo tengo... ...22, 37, 39. 22, 37. ¿Alguno tendrá este número? 22, 37, 39. Vamos a ver. ¿A dónde, a dónde? Repetimos una vez más el número 22, 37, 39. No, 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 me mintió, me mintió. Vamos, vamos, verifiquemos nuestro número. Padre de familia, por favor, le invitamos a que nos colabore a verificar el número que tiene su hijo en el ticket. Con todo, gordo. Vamos con todo. Siguiendo repartiendo. Y no se termina todavía. ¿Alguno servidor que están entregándole ahí? Después viene con vos. Jugué, agua, está bueno, pues. Otros servidores me están dando dulces. Y recuerden, hay que decir, gracias. Gracias por todo, por todo lo que se nos ha dado hasta este día. Y repetimos una vez más. 22, 37, 39. ¿Alguien tiene ese número? El de camisa blanca creo yo. Bueno, ¿quién tiene ese número? Bueno, pasamos entonces al siguiente. Siguiente número. Miren cómo va a repartir. ¿Qué pasó, qué pasó? No, no, no. Ah, pues. Ok. No me reparten. Miren, miren, miren. ¿Cómo va a repartir? ¿Te gustaba el juguete? Está chivo. Miren, lo vamos a decir en español. ¡Vuela! 22, 35, 47. ¿Dónde, dónde, dónde? El número es... 22, 35, 47. ¿Dónde, dónde, dónde? Yo creo que esa mamá es... Levanten las manos y usted tiene ese número. ¿Alguien de estas se tiene? Alguien de corriendo. Alguien de corriendo. Alguien de corriendo un niño. Repetimos la última vez. Alguien de corriendo un niño. 22, 35, 47. No, pero no, me mintió. Revisemos si tenemos ese número de etiquet. Así que invito a que revisemos ese etiquet color celeste. Ahí viene, yo creo que sí. ¿Ven, entiende el número? Es que algunas mamás salen corriendo con su hijo, pero a ver, ¿por qué? 22, 35, 47. Ah, ahí viene, ahí viene. Ahí viene una señora. Hoy sí, hoy sí. ¿Cómo va a comprar? Hoy sí. Bluza color negro. Hoy sí. ¿A dónde, 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 dónde metió? Corra, corra, vamos a verificar ese número. Gran laberinto, por allá, por allá. Por ahí, por ahí, está la ganadora. Por ahí, por ahí, por ahí. Por allá, por aquí. Por allá. Vamos a verificar si es la ganadora. Y en lo que lleva, movemos nuestra combina para sacar el próximo ganador. No se aburran, todos ustedes se nos digan. Vamos, muñeca. Vamos, muñeca. Corre, 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 corre. Corre. Apartar todos esos, apartarlos. Apartar, chuga. Apartar, chuga. Apartarlo. Muy bien. Vamos a verificarlo. Dale, dale. Vamos, espérame. Dale. Vamos a ver. Muy bien. ¡Woo! ¡Gana boda! ¡Huela! ¡Zulma Beatriz! ¡Hasta nada! ¡Zulmita Beatriz! ¡Gracias y dadle! ¡Chugas! ¡Hue, hue, hue, hue! ¡Huela! ¡Hue, hue, hue! ¡Hue, hue, hue, hue! ¡Hue, hue, hue, hue! ¡Hue, hue, hue! El número premiado es 22 30 18 Y déjame decirle que ya se están atabando esas bicicletas Así que pongamos atención porque puedes ser tú el ganador de esas bicicletas Recuerda que es una bendición Repetimos una vez más 22 30 18 ¡Hue, hue, 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 hue ¡Hue, hue, 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 hue! ¡Hue, hue, 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 hue! Vamos a ver si es Corre Acredora de una bicicleta ¿Usted es la niña? No, acá la quedó Ah, ¿y por qué? Pues Me ha traído a la niña Queremos conocer a la niña A la niña ¿Dónde está la niña? ¿Qué es la niña? El salvador 4 ¿Qué quiso venir? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Le pedimos al... Niña o niño Al hijo o hija Que la mujer Que la mujer Que la mujer Que pueda pasar acá Por favor Para hacerle entrega Es una princesa ¡Vuela! ¡Princesa! Corra! Ah, no ¿Cómo es? Hoy no va Bien, tiene que correr ¡Vuela! ¡Qué bonita la bicicleta! ¿Te gusta la bicicleta? ¿Te gusta? Sí Uy, chicas Ya vamos a aprender Continuamos Con el número 22 34 75 Repitiendo 22 34 75 Vamos a ver Vamos a verificar Si tenemos Ese número Alguien de allá atrás ¿Tiene ese número? Alguien de allá atrás Levanten la mano Si ustedes tienen Levanten la mano ¿Lo repetimos una vez más? 22 Aquí viene Aquí viene Aquí viene 24 75 ¿Segura? Vamos segura Con la fe Con la fe En ti 22 Ese es 34 75 ¿Por qué? Quiero ver Quiero ver Repítelo Repítelo 22 34 75 No, no No es ese No es eso Ay Qué lástima ¿Ese sí es? 32 34 Muy bien Eres tú Pasa adelante Pase, pase, pase Adriana Eres la ganadora De esta bicicleta Felicidades Adriana Vuelve Adriana Hoy subiste Adriana Súbase Que se suba Súbase Súbase Ahorita somos unos niños Que se suba Que se suba Imaginemos para que ella se suba Que se suba Que se suba Que se suba Que se suba Si no, no se la va a llevar Dicen aquí Si no, no se la va a llevar Dicen aquí Siguiendo con la bifa El siguiente número es 22 25 68 Repitiendo 22 25 68 ¿Alguien tiene ese número? 22 Sugar 25 68 25 El sector de atrás Vamos a verificar ¿Vieron que los han ganado? No se 22 25 65 Lo necesito Y Y miramos que tiene esa cosa Yo ¿Quién? 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 22 25 68 ¿Quién? 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 ¡No hay, no hay, no hay! ¡Veintidós, veinticinco, sesenta y ocho! ¡No hay, no hay! ¡Nadie por aquí! ¡Nadie por allá! ¡Nadie por allá al fondo! ¡Bien! ¡Pasamos a otro número! ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Y el siguiente número es! ¡Veintidós, treinta y nueve, ochenta y nueve! ¡Estemos pendientes de su ticket! ¡Repitiendo el número! ¡Veintidós, treinta y nueve, ochenta y nueve! ¡No se empieza con Jesús! ¡Gordito! ¡Repitimos el número! ¡Veintidós, treinta y nueve, ochenta y nueve! ¡Alguien de por allá lo tiene! ¡Huela! ¡Aquí, alguno lo tiene! ¡Repitimos la última vez! ¡Veintidós, treinta y nueve, ochenta y nueve! ¡Muy bien! ¡Al parecer no tenemos ganador! ¡Pasamos a otro ticket! ¡El ticket número! ¡Veintidós, treinta y nueve, ochenta y nueve! ¡No hay, no hay, no hay! ¡Cincuenta y dos! ¡Repitiendo! ¡Veintidós, treinta y nueve, cincuenta y dos! ¡Veintidós, verifiquemos esos números porque puede usted tener el premiado! ¡Veintidós, ¿a dónde, 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 dónde? ¡Veintidós, treinta y nueve, cincuenta y dos! ¡No se aburran, no se aburran! ¡No guarden su ticket que puede ser el ganador! ¡Aún tenemos bicicleta! ¡Una vez más! ¡Veintidós, treinta y nueve, cincuenta y dos! ¡Dónde están, nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Fuela! Muy bien, como anuncio, nos están diciendo que levante la mano el sector que aún no se le ha entregado dulces. Sector que no se les ha entregado dulces, verifiquen. ¡San sinceros! Muy bien, siguiendo con la rifa. El número ganador en esta ocasión, pongamos atención, padres de familia, le insistimos a que ustedes puedan verificar el número veintidós, veinte, cero seis. Lo repito una vez más, veintidós, veinte, cero seis. ¿Dónde, dónde, dónde? Por allá, por allá, por allá, por acá, por acá, alguien tiene ese número, acá viene al centro, creo que es una princesa la que viene por ahí, por su madre, no alcanzo a ver, de seguro, tiene nuestro ganador por ahí. ¡Corra! Vamos a esperar, repetimos el número para que pueda verificar usted también, veintidós, veinte, cero seis. ¡Corra, corra! El número veintidós, veinte, cero seis. ¡Corra, corra, corra! ¡Corra, corra! corre corre la bendición puede llegar hasta su hogar como se llama será o no será el ganador héctor, bravo héctor, héctor, mira héctor, héctor, porque te has ganado una hermosa límite el siguiente número es, vamos a pedirle aquí que revuelva bien para que sean más ganadores